¡Muy ahora, bueno! ¡Buena base! ¡Alce la dos, cuatro, cuatro, tres, 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 dos, uno, siete! Tienes razón con tu carcajada de empanada, yo tengo un panadero, la panada. Este tío que no tiene de nada, espero que con buenos tengas la carcajada. Tranquilo, no es por ser competencia, no vengo de la nada, vengo de independencia. Pero tranquilo, no es tu inocencia, es para mí que no vas a la competencia. Yo no estoy inocente, más bien tengo ahí unos mencios, en lo que voy porque ahí es mi renuncio. Está bien que seas independiente, pero del precipicio, la independencia no se comienza sin tu mentirio. No hagas que entre y que te meche, porque no tienes unos lechos, orilla tienes mi leche. Para esto, no me aceches, que yo estoy en la fruta que coseche. Que coseche, pero que hablas, oye, no seas necia, si tienes leche entonces tómatela para que crezcas. No importa lo que va, aunque no me vayas a hacer la de la fruta fresca, trae la manzana para fresca. Porque no la pones, no tienes la altura, loco ni que crezca tú no tienes la estructura. Para mí, que a mí ya no me duras, es la batalla, porque ni aunque crezca das la talla. Es la talla, claro que sí, ahí en la batalla del frime esta perra me lanza todos los hits. Pero yo te digo a ti, que cuando hagamos un tema, ni cagando contigo me hago un hit. ¿Qué si yo te va a ganar, veja? No es por el beef, tienes medio kilo de carne. Vas a tragártelo, si no, después porque voy a votarte, bro. ¿Votarte, bro? Claro que sí, yo no me ahorro. Claro que ahora lo mando a este fumacorro. Es que para mí lo veo como un cachorro. Claro que voy a contarle mi viejo es camisero del ahorro. No es por ahorro, ni por puchos. No fumo porro, estoy en churros. Con los dedos de King Kong, ¿qué vas a saber si tú no practicas hip hop? Yo no practico hip hop. Yo soy el que más le motiva, el que más hace lo que va. Escribo de lo que viva. Es lo que voy haciendo en cada acto con mi mochila poniendo pilas. Antes de esa arihuana, hoy King Kong llegó Godzilla.